Y seguimos aquí en el 89.7 FM, por supuesto, transmitiendo desde CCXP. Y miren nada más quién vino acá a nuestro booth, Diego Ruzarín. ¿Cómo estamos, Diego? Poca madre, la verdad emocionado, contento de estar por acá. Gracias por la invitación. No, hombre, nosotros encantados de la vida. Le platicamos ahorita antes de entrar al aire. Te digo, tú siempre de política me refiero a cosas que han sido controversiales, pero luego súper geek, porque esto lo hemos visto. O sea, eres súper geek y eso está padre, porque también me gusta mucho que la banda hoy en día no debe de estar encasillada en algo. Como que no eres ni el cantante, ni el artista, ni esto, sino como que eres una persona de muchas cosas. Pero cuéntame cómo te lo estás pasando. La verdad, muy bien. Y ese comentario que haces se me hace muy pertinente, porque para mí realmente no está separado hablar de política, filosofía y cultura geek. Porque lo que se ve en las historias, en los juegos, en los cómics, es parte de la política. O sea, hay mucha crítica política e invariablemente hay implicaciones filosóficas en todo lo que hacemos. Normalmente lo vemos como, ah, nada más son dos superhéroes agarrándose madrazos. Pero normalmente te das cuenta que, ah, sí, tienen una postura política, son a favor de la libertad o en contra, son totalitarios o democráticos. O sea, sí está todo implícito ahí, nada más que nosotros somos como malas palomitas. Somos como más de encasillarnos. Oye, algo que quería, aprovechando que estás aquí y en esto de la filosofía, me gusta mucho pensar, hay muchas películas futuristas que hemos visto y que de repente siento que ahora comenzamos a ver el futuro más de esas películas. ¿Será verdad que las películas que vemos, Blade Runner, Volver al Futuro, cosas que vimos en películas, cómics y demás, van moldeando nuestro presente y que la gente dice, ah, voy a sacar, siento como los tenis de Volver al Futuro. Que al final de cuentas salieron como algo imaginativo y de repente dicen, no, sí hazlo realidad. Como que siento que esas películas también moldean nuestro presente. Es raro porque el sueño, el cine de alguna manera funciona como un tipo de sueño colectivo. El cine sueña por nosotros. Y en el cine lo que hacemos es hacer como ensayos de futuros posibles. Pasa, por ejemplo, mucho en las películas de James Bond, que todo lo que salía en las películas de James Bond después se volvía normalidad. O sea, el celular, controlar carros por control remoto, los drones y la madre. Son cosas que James Bond tenía y luego pasan unas décadas y son reales. A mí lo que me preocupa del cine futurista es que ahorita todos los futuros se ven horribles, güey. O sea, no veo una película que digas de que ese futuro se ve con madre. No, todas se ven horrendas, güey. La última película, bueno, hay una muy bonita, la de, no digas nada, una película de extraterrestres. Ah, sí. Al final, ese final es bonito para todos. Sí, sí. O sea, todos vivimos en una ilusión y está... Era una Matrix, ¿te has de cuenta? Está en veloz. Oye, ¿cómo ves CCXP? ¿Cómo ves los lanzamientos de películas? ¿De cómo se está llevando esto? Ah, bueno, tú eres brasileño. Sí. O sea, y entonces seguramente lo viste allá en Brasil y ahora ha traído a México. ¿Cuál está mejor? Fíjate que al de Brasil no he ido, la neta, pero este sí estoy impresionado. Está mucho más grande de lo que pensé. Y digo, todavía es temprano hoy, pero la verdad es que la cantidad de gente que está acá y las cosas que se están anunciando, sí estoy impresionado, güey. O sea, sí sorperdió y superó por mucho lo que esperaba. Qué bueno. No, la verdad es que los cuates muy bien. Recomiéndanos un cómic, una película y ya estamos. Un cómic definitivamente Berserk, váyanlo a ver. Es un manga, vale la pena 100%. Una película, digo, si no la han visto, han estado viviendo bajo una piedra, pero vayan a ver Fight Club. Se me hace de las películas que la gente tiene que ver de que a huevos sí o sí. Y una más rara pudiera ser la de Pi, Teoría del Caos. Es una muy buena película también. Ok, super, de Aronofsky. Sí. Súper, buenísimas. Si le sabes. Un leve. Diego, muchísimas gracias. Disfruta CCXP y para toda la banda de 89.7 FM, seguimos desde acá todo el pop, todo el tiempo.